Primero felicitaciones al profesor Juan Carlos Osorio, espero que le haya quedado bastante claro cuál es el once inicialista para Atlético Nacional. Este es el equipo profe, este es el equipo que debe participar tanto en Liga como en Sudamericana. Si usted le da continuidad a estos muchachos a los que jugaron hoy y también a los suplentes a los que ingresaron, le va a ir bien, se lo aseguro. Si usted a estos muchachos les da minutos, les permite que se conozcan más, que tengan continuidad, que vayan creando pequeñas sociedades. Profeo, usted puede ganar la Liga Betplay y puede ganar la Copa Sudamericana porque tiene un muy buen equipo. Todo depende de usted, depende de que no caiga en la terquedad de comenzar a poner rotaciones porque sí, rotaciones sin sentido a veces. Rotaciones solo como para complacer a todos los jugadores. En el equipo siempre habrán jugadores mejores que otros, eso sucede en todos los aspectos de la vida. Siempre hay personas mejores que otras y los que jugaron hoy son los mejores, de eso no queda ninguna duda. Hoy Atlético Nacional no solamente gana, sino que también juega bien, ganó con autoridad. Claro está que con todo el respeto que me merece Huracán, pero no le ganaron a nadie. Huracán es un equipo muy débil, un equipo tímido, un equipo que lleva nueve fechas sin conocer la victoria. Seis derrotas y tres empates. El hecho de que sea un equipo fácil no significa que Nacional no haya hecho méritos. Claro que sí los hizo. Ganó con autoridad. A estos equipos así hay que cogerlos y darles duro, golearlos. Y eso fue lo que hizo Atlético Nacional. Puntos para destacar en Atlético Nacional. Aparte de que el profesor Juan Carlos Osorio acertó con el once inicial, vamos a comenzar a hablar de los jugadores que me llamaron la atención. Muñoz, Daniel Muñoz. Hace poco hice un video hablando de que este jugador puede tener posibilidades en la selección Colombia. Mucha gente dijo que no, que cómo así, que ya sobrevalorando el jugador. Fue el goleador de Atlético Nacional en la temporada pasada. Ataca bien, defiende bien, centra muy bien la pelota y cuando le toca meterse al área, anota. Jugador interesante, solo necesita continuidad. Es lo único que necesita Daniel Muñoz, continuidad. Y van a ver que este muchacho, en menos de lo que canta un gallo, va a ganarse una convocatoria a la selección Colombia. Porque tiene talento, tiene con qué, ataca bien, defiende bien y tiene gol. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? A mí me gusta cuando los jugadores callan boquita. Me gusta eso. Y Valdomero prelaza a un jugador que en este momento está callando boquitas a los hinchas de Atlético Nacional. Y yo sé que a los hinchas no les molesta esto. Porque esa es la idea, que el jugador calle boca. Que lo demuestre en la cancha. Que los insultos, que los memes, son simplemente temas de emoción. Porque Valdomero prelaza hoy y en otros partidos demostró que tiene con qué. Es un jugador, es el carimalo del equipo. El que mete, el que choca, el que interrumpe el juego. Es un jugador técnico. Sabe jugar con la pelota, sabe salir desde atrás, sabe sacar el equipo. Y tiene buen remate de media distancia. Y hoy se tiró tremendo partidazo Valdomero y salió aplaudido. Salió aplaudido el Atanasio. ¿Antes cómo salía? Pitado. Hoy salió aplaudido. El Ibelton. Hombre, el Ibelton ha sido uno de los pocos injertos que le ha funcionado al profesor Juan Carlos Osorio. Osorio se pone a veces a inventar, a poner un jugador por aquí, por acá. Ojalá que nunca ponga a Duque de lateral o de central, ¿no? Yo espero que nunca lo haga. Pero le funcionó tener el Ibelton como central. Es un jugador versátil. No solo puede jugar por los extremos como lateral, sino que también lo hace bien como central. Va a ser una pelea interesante entre Perea, luchando la titular como central con el Ibelton. Y también en el momento en que Osorio decida poner al Ibelton como lateral, va a ser buena la pelea con Muñoz. Interesante el juego del Ibelton Palacios. Pero bueno, me gustaría más verlo en su posición habitual, que es lateral. Bragueri es lento. Es lento. Y un equipo como Nacional, que sale a atacar, que siempre está proponiendo, necesita un hombre veloz en la defensa. El Ibelton lo es. Y yo creo que por eso el profesor Osorio lo puso. Porque es veloz. Así que Perea, a ponerse las pilas porque puede llevar buena banca. Aunque bueno, Osorio con sus rotaciones no creo que lo deje tomando banca. Para finalizar, muy buena asistencia. Acompañó a la hinchada. No era el partido más llamativo. De pronto un poquito morboso por lo que sucedió por allá en 2016. Pero la hinchada sabía que no estaban jugando contra el mejor equipo. Huracán prácticamente va a descender. Pero aún así la hinchada acompañó. 31.444 asistentes al Atanasio Girardot para acompañar a Atlético Nacional. Otro dato es que Atlético Nacional y Huracán se vuelven a enfrentar en el partido de vuelta el 19 de febrero. Para despedirme, profesor Juan Carlos Osorio, lo felicito. Muy buen planteamiento. Dele continuidad a este grupo y usted verá que va a llegar lejos. Lejos. Todo depende de usted. De nadie más. Si usted pone a jugar a estos muchachos que entraron hoy, usted no lo para a nadie. No lo para a nadie. Deje la terquedad. Deje la terquedad. Y ponga los que son. Y verá cómo le va a ir bien. Fuerte abrazo para todos y nos vemos en una próxima. ¡vas la terquedad! ¡Pero ponerme! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!